y yo hola amigos de yo te les traigo un nuevo video de criminal case comencemos bueno amigos el dia de hoy les traigo un nuevo video de criminal case vamos a comenzar a jugar oficial se ha encontrado muerte a joven mujer en la entrada de la ciudad digamos inspeccionar la escena del crimen para encontrar pistas ok vamos es un juego de encontrar pistas vamos a investigar ok ok a ver un cigarrillo vamos a que ahora continuar cada vez aquí está el cadáver automóvil ahí te lo tomo continuada ahí está cuchillo listo lo hicimos en un gran tiempo continuar vale ok 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 vale amigos vamos a continuar siguiente continuar bueno a ver continuar es diestro Bueno Vamos acá Uh, hemos desbloqueado una Fantástico, a jugar A su gastar mucha energía Es lo malo Investigar, bueno Go A ver, triciclo, aquí tenemos Tela azul, tela azul Tela azul Sandía, sandía, sandía Ok, continuar, sandía Regadera Llantas, llantas, una llanta No Esto Llantas, no hay llantas Llanta, aquí está Regadera Aquí está Bien Terminamos Completamos Ok, continuar No dieron energía No las completaron al 100% Ok Bueno Bueno amigos Disculpen, disculpen, disculpen Por eso Disciplinar, lo examinaremos Y Ah Y ahora Wow, eso regresa rápido Así Bien, lo hemos hecho Número 9 Número 9 Es un premio No da Muy delicioso Ok A ver Dice Creo que es Ok, continuan Disculpen Coincide Coincide Y coincide Culpable El es el culpable Yo mismo sabía que era el culpable Yo soy todo un problema amigos Continuar Hombre, obvio Bueno Bueno Vamos a ponernos ¿Dónde está? Guardar Mi teléfono es el nombre Android MXK 9 ¡Oh! ¡Nos cabía! ¡Nos cabió! Ok En cadena Siguiente caso Desbloquear Bueno, vamos a ir Siguiente caso Vámonos Al Este que es el siguiente Vámonos Uy, 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 uy Llegamos Vamos a jugar David Simpson Continuar Continuar Disculpen Iniciar Ok Ok Vamos Seleccionamos uno A jugar rápidamente Ok, a ver ¿Cuál es este? Eh Selecciono un compañero Voy a llevar a ella Vamos a jugar Camino A ver Vertedero Espera Esperamos Investigar Ok Ok, 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 ok Mano Mano, mano, mano A ver Bote de pintura Bote de pintura Bote de pintura Oh, me estoy haciendo bola Este, no Llave, llave Hostias Mochila, mochila, mochila Oh No voy a poder 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 Mano ¿Dónde está? Bote de pintura Ok Este es fácil Le doy aquí Ah, ok Aquí hay una Manzana Aquí hay una manzana Ayuda Una mochila Que nos ayuda Aquí hay una llave Es cierto Como no la vi El sol La mano Ah, como no la vi En serio ¿Dónde está? Ok 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 Saltar Continuar Ok Continuar Vamos a desbloquear Esta Esta va a ser la última Cuerpo de la víctima Cuerpo de la víctima Cuerpo de la víctima Líquido Ropa de la víctima Líquido Ropa de la víctima Líquido Ok No tenemos que esperar Vamos a desbloquear Vamos a ver Bueno amigos Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que el video Les haya gustado No se les olvide Suscribirse Y darle like Al video Hasta la próxima Líquido 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 Gracias.